¡Hola! Bienvenidos a Aprendiendo Matemática. Él es Adrián, yo soy Cris y hoy les vamos a enseñar fracciones equivalentes. Un tema fundamental para poder resolver sumas y restas de fracciones. Las fracciones equivalentes son las fracciones que representan la misma parte del entero. Acá pusimos tres ejemplos. Un medio, dos cuartos, tres sextos. Esas tres fracciones representan la misma porción del entero. En este caso, la mitad. Yo puedo obtener fracciones equivalentes sin necesidad de hacer el dibujo. Solo basta con multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. Para obtener este dos cuartos a partir de un medio, lo único que tuve que hacer es multiplicar el numerador por dos y el denominador por dos. Si quería obtener el tres sextos, bastaba con multiplicar el numerador por tres y el denominador por tres. Ahora, ¿qué fracción equivalente hubiera obtenido si quería multiplicar por cuatro? Dejamos pensar un poquito. Recuerda representar la fracción equivalente obtenida para constatar gráficamente que estamos hablando de una fracción equivalente. Me imagino que obtuviste cuatro octavos y que tu representación es exactamente así. Como verás, cuatro octavos también es una fracción equivalente a un medio. ¿Cómo se ve en el gráfico? Cuatro octavos representa lo mismo que tres sextos, dos cuartos y un medio. Todas estas fracciones son equivalentes. Veamos si comprendiste el tema. Si yo te pido que busques una fracción equivalente a tres quintos, pero te la voy a poner un poco más difícil, y que en el denominador tenga un quince, ¿cuál fracción sería? Pensala dos segundos. Muy bien, es nueve. ¿Cómo te diste cuenta? Seguramente pensando, ¿por qué no me lo multiplico al cinco para llegar al quince? Cinco por tres, quince. Por lo tanto, al tres voy a tener que multiplicarlo por tres también, porque es una fracción equivalente. Si al cinco lo multiplicamos por tres, al tres lo multiplicamos por tres. A ver ahora, descubrí una fracción equivalente a cinco sextos, pero que tenga denominador treinta y seis. Muy bien. ¿Cómo lo resolviste? Seguramente de esta manera. Para llegar del seis al treinta y seis tenés que multiplicar este seis por seis. Así que este cinco lo multiplicamos por seis también. Ya que para encontrar una fracción equivalente a otra, debo multiplicar al numerador y al denominador por el mismo número. Cinco sextos y treinta treinta y seisavos representan la misma porción de la fracción. Ahora descubrí una fracción equivalente a cinco tercios y a tres cuartos, de manera que los denominadores que te quedan acá sean iguales. Esto es mucho más difícil, por lo tanto, poni pausa, pensalo bien, y luego volvá a ver la solución. Si la solución que encontraste es doce como denominador, estás en lo correcto. Una forma fácil de encontrar ese denominador es hacer la tabla de estos dos números y buscar cuál es el número que se repite en las dos tablas. En la tabla del cuatro aparece el doce y en la tabla del tres también aparece el doce. Ese doce va a ser mi denominador especial. A ese tipo de denominador se llama denominador común. Esto va a ser muy importante para sumir esta fracción. A este cuatro, ¿por cuánto lo multipliqué para llegar a ese doce? Por tres. Entonces, al tres de arriba también lo multiplico por tres. Y obtengo un molde. ¿Por cuánto multipliqué a tres para llegar al doce? Por cuatro. Tres por cuatro, doce. Por ese mismo número, por ese cuatro, multiplico al cinco. Cuatro por cinco, veinte. Nueve doceavos representa lo mismo que tres cuartos. Y veinte doceavos representa lo mismo que cinco tercios. Si tenés alguna otra duda o querés que te expliquemos algo de matemática, déjalo escrito en los comentarios. Te vemos en nuestro próximo video. Chao.